. UNA BOMBA DE OVO AL WEB. QUÉ BUENO! OYE, YO YA... Riendo y probando, riendo y probando. QUÉ BÁRBARO ESTAS Y SUS BROMAS, ¿VERDÁ MI CHE? SÍ, SON GENIALES ESE LALO, LA VERDAD ES QUE ES UN TIPASO. ATA QUE NOS LLEGÓ, QUÉ BÁRBARO. SÍ LALO, QUÉ COMISTE MI HERMANO, QUÉ FUE DE DESAYUNO, EH? OYE, PERO QUÉ BUENO QUE NO SE HAN ENTERADO DE ESTÁN EN LA BROMA, PORQUE HOY VAMOS A COCINAR COSTILLITAS DE RESS BARBECUE Y SÍ, SÍ, SE DEJAN IR DURÍSIMO. ESTA RECETA ES INCREÍBLE, GALI. BUENO, YA SALIERON LOS ESTUDIANTES DE PREPA, DE UNIVERSIDAD, MUJERES Y HOMBRES YA ESTÁN FUERA, ASÍ QUE ESTA RECETA CALCURA QUE LA PODÍAN HACER. SÍ, SÍ, SON GENIALES, NO MANCHES. Y TIENES LA RAZÓN, SON COSTILLITAS DE CERDO, NO ES CIERTO, DE RES. DE RES, ESTILO BÁRBICUE. BÁRBICUE. LO PRIMERO QUE PUSE EN EL VASO DE LA LICUADORA, FACILÍSIMO. USE UN POCO DE CEBOYAS Y AJOS. SÍ. QUE ANTES HABÍA PUESTO EN MUSARTERO. YA SE TAN TOJÓ, ¿verdad? SÍ, CAÑÓN. Y QUE CAMBIARON DE COLOR. ES IMPORTANTE QUE NOTEN QUE CAMBIARON DE COLOR, PORQUE DE ESTA MANERA VAN A TENER UN SABOR SÚPER, SÚPER DULCE. LE VOY A AGREGAR ORÉGANO. TODO ESTO VA A IR DENTRO DEL VASO DE LA LICUADORA. LE VOY A PONER UN POCO DE MOSTASA EN POLVO. LE VAMOS A AGREGAR, GALI, UN POCO DE PURÉ TOMATE NATURAL DE PREFERENCIA. SI NO TIENES PURÉ DE TOMATE NATURAL, BUENO, PUES, ESTE, MI HABLAR, ¿NO? PODRIAS UTILIZAR DE LOS QUE ESTÁN EN LA ALACENA. PARA DARLE DULZURA A GALI, DE ESTA QUE HABLÁBAMOS, QUE TIENE UN POQUITO LA CEBOYA, LE VOY A PONER UN POCO DE MIEL DE ABEJA, PERO PARA CONTRASTAR Y AGARRAR ESE SABOR LIGERAMENTE AGRIDULCE, LE VAMOS A PONER UN TOQUE DE VINAGRE. VINAGRE DE MANZANA, OK? VIENE PARA ACÁ, MÁS O MENOS ASÍ. Y SI LES GUSTAN PICOZONAS, BUENO, PUES, TE PODEMOS PONER CHILE CHIPOTLE, QUE VIENE PARA ACÁ ADENTRO. DÉJATE IR. SÍ, LAS BARBIGIOS PICOZONAS, ¿NO? ¿QUÉ HACEN AQUÍ? NO, NO, NO. ¿QUÉ PASÓ, MI RIGITO, MI RIGITO? OYE, MI RIGITO MÍO, ¿CÓMO ESTÁS? SOMOS AMIGOS, SOMOS TORNILLOS, NOS ESTAMOS ARRUDANDO. YO NO DOY LATA. OYE, LALITO. ES QUE SE QUEMÓ MI ESTUDIO. SÍ, PERO, ¿QUÉ TE CAYÓ PESADO, MI LALO? NO, FUE EL BURRO. FUE EL BURRO. SÍ, TE LA CREO. BUENO, LOS INGREDIENTES SON ESTOS LÍQUIDOS CON LOS QUE VAMOS A CUBRIR LAS COSTILLAS. ESTO SÉ QUE A USTEDES LES ENCANTA. PERO TODO A TI, MI QUERIDO LALO, QUE ES UN BUENASO EL LALO PARA LAS PARRILLADAS. ESTO LO VAMOS A LICUAR, OK? MÁS O MENOS ASÍ. VAMOS A TENER UNA TEXTURA COMO ESTA. Y ESTE ES UN, DIGAMOS QUE ES UN TIP QUE LES COMPARTO SI ESTÁN INICIANDO EN LA COCINA. ES IMPORTANTE QUE LA TEXTURA DE LAS COSTILLAS DE RES SEA SÚPER, SÚPER SUAVE. PARA ESO LO QUE YO HAGO ES QUE COCINO LAS COSTILLAS DE RES O DE CELDO, CUALQUIÉN DE LAS DOS. VENIMOS SOLAMENTE A LUCHADO. QUIENVENIDOS, SEÑORES. QUÉ RARO. LAS COCINO EN UNA OLLA DE PRESIÓN. DE ESTA MANERA, LAS COSTILLAS VAN A QUEDAR QUE SE SEPARAN DEL HUSO. LAS COCINO EN UNA OLLA DE PRESIÓN CON UN POCO DE YERVAS AROMÁTICAS. EN ESTE CASO, LAS YERVAS AROMÁTICAS QUE TENGO, MIRA, AHÍ SE VEN. ES UN POCO DE PEREJIL. TENGO UN POCO DE ROMERO. ESTE... Y ESTO LO VOY A LLEVAR A UNA PARRILLA. MÁS BIEN, MÁS BIEN, LALO. LO VOY A LLEVAR A UNA PARRILLA, ESTE... QUE ABAJO TIENE UNA CHAROLA PARA DESPUÉS LLEVARLO AL HORNO. AH, JALE. UN TOQUE IMPORTANTE, LES CUENTO. UTILIZO PÁPICA Y UN POCO DE CHILE PIKIN PARA CUBRIR LIGERAMENTE LAS COSTILLAS. MÁS O MENOS ASÍ. ¿POR QUÉ? NO TAPES LAS CÁMARAS, LALO. NO, ELLOS TIENEN HAMBLE Y NO LES IMPORTAN NADA. NO, YO SI VENGO A SELE CASO A MI HERMANO. NADA. MIRA, AHÍ ESTÁ. UF, QUÉ RICO. LO PRIMERO, PUSE LOS SECOS, OK, PAPRICA O PIMENTÓN. LE AGREGUÉ CHILE PIKIN MEZCLADO. Y COMO HUMEDAD. TODO UN POQUECITO DE SAL CON ORÉGANO, OK. Y DE ESTA MANERA, LO QUE ESTÁN HACIENDO AORITA LAS COSTILLAS ES QUE ESTÁN ABSORBIENDO TODO ESE SABOR DE LOS SECOS. TAMBIÉN LE PUSISTE EL ELOTITO PARA COFERAR. CON ORÉGANO. LOS ELOTES ESTÁN DE ESTE LADO. ¿LES GUSTAN CON MANTEQUILLA O SIN MANTEQUILLA? SÍ. CON MANTEQUILLA, CON MANTEQUILLA. O LOS VES QUE GUARDEN LA LÍNEA ELLOS DOS. UNO SÍ. SÍ. ESTÁN BIEN CUIDADONES, LA VERDAD. LE PONGO ENTONCES UN CUBO GENEROSO DE MANTEQUILLA PORQUE ES PARA USTEDES. LE PODEMOS PONER UN POQUITITO DE PIMIENTA NEGRA. LADO, PUS YA QUE ESTÁS AQUÍ, ¿NO? SIEMPRE HABÍAMOS DICHO QUE ESTARÍA FREGÓN COCINAR JUNTOS. PIMIENTA. AHÍ ESTÁ PIMIENTA NEGRA. Y AVIARTE PARA PONER LA PIMIENTA. LA SALSA QUE RECIÉN HICIMOS, SE LA PONEMOS ENCIMA A LAS COSTILLAS. SÍ, PORQUE ESTO SE VA A IR AL HORNO. SE LA PONEMOS ENCIMA A LAS COSTILLAS. ESTO, RAFA, ES PARA TI. AHÍ ES DONDE ESTABAS. ANDA. AHÍ ESTÁ. GENEROSO, GENEROSO. SIEMPRE, SIEMPRE. Y MÁS CUANDO ESTÁN MIS AMIGOS SÚPER GENEROSO. MÁS O MENOS ASÍ. ESTO LO PONEMOS TAL CUAL. LO LLEVAMOS AL HORNO. LITERALMENTE LO ÚNICO QUE VA A SUCEDER EN EL HORNO ES QUE VAMOS A PERMITIR QUE LA SALSA SE LE PEGUE A LAS COSTILLAS. LA COCCIÓN YA ESTÁ HECHA, LAS COSTILLAS YA ESTÁN COCINADAS. ESTO LO LLEVAMOS AL HORNO. Y CERRAMOS CON ESTO EL COMPLEMENTO. UN PURECITO DE PAPA. Y PARA EL PURE DE PAPA, EN 30 SEGUNDOS, LES CUENTO. UN CUBO DE MANTEQUILLA. CHILES JALAPEÑOS. AGREGAMOS LAS PAPAS PREVIAMENTE COCINADAS, QUE SON LAS QUE TIENE EL BURRO AHÍ. Y PISADAS DISCRETAMENTE. CON FINURA, COMO LO ESTÁ HACIENDO EL BURRO. TAL CUAL, ASÍ, FANTÁSTICO. PORQUE SI LAS APACHURRAMOS DEMASIADO, LIBERAMOS EL ALMIDÓN PORQUE SI LAS APACHURRAMOS QUE CONTIENEMOS, ENTONCES TE QUEDA COMO PEGAJOS. NO, 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 NO. QUE NO LIBERE NADA. OK, PONEMOS ENTONCES. ES QUE SÍ HUELE FEDO. LAS PAPITAS APACHURRADAS. QUÉ RICAS SON LAS PAPAS. QUÉ RICAS SON LAS PAPAS. TIENE QUE INTENTÉ APRENDERME. VENGA, VENGA, GALÍ. QUÉ RICAS SON LAS PAPAS. PAPAS ADENTRO DEL SARTEN DONDE TENÍAMOS LA MANTEQUILLA, CUANDO TENÍAMOS EL CHILE. LE PODEMOS AGREGAR QESO PARMESANO SI NOS LISTEN. Ándale, CHILICOS. SE GENEROSO CON EL PARMESANO. LO ESTÁS EN TODO, GARBAR. ESA ES LA RECETA, BALDO. YA TERMINAMOS. OJALA LA PUEDAN HACER. YA SE PUEDE PROBAR. SÍ, ESO SÍ. ESTO AHORA LO IMPORTÓ. LA OTRA ESTÁ YA LIBRE. AYÚDAME, BURRITO. NEGRITO. NO, ESO. AHORA TE AYUDO. YA ME LA QUITO. LA VERDAD ES QUE SON... DE PICA PIEDRA. OYE, ESTÁN MARAVILLOSOS. FÁCILES DE HACER. Y AHORA ESTÁN DE VACACIONES. ¿ALQUIEN QUIERE PURÉ? AY, MI AMOR. AY, OTRO PURÉ. AY, PARA QUE LA ACOMPAÑE. AY, AY. VEN ALITO. AY, EL TAN DESNUTRIDO. TAN DESNUTRIDO. AY. MI NEGRITO. ¿QUIERES? NO. SÍ, A TODOS. NO. NO. ESTÁ DE CORTEÍNA. DICE QUE ESTÁ ALIETA.